El Espíritu de Dios Llena este lugar, llena este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Llena este lugar, llena este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Llena este lugar, llena este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Llena este lugar, llena este lugar 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 Está aquí el Espíritu de Dios Está aquí el Espíritu de Dios Lleno este lugar, lleno este lugar Está aquí el Espíritu de Dios Está aquí el Espíritu de Dios Lleno este lugar, lleno este lugar Con tu fuego, gloria Tución que me reviste Con tu fuego, gloria Ven llénanos, revístanos Llena, 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 llena Con tu fuego, gloria Ven llena, 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 llena Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Llena este lugar, llena este lugar Llena este lugar, llena este lugar Desde aquí el Espíritu de Dios Desde aquí el Espíritu de Dios Desde aquí el Espíritu de Dios Llenó este lugar, lleno este lugar Llenó este lugar, lleno este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios